Bueno, muchísimas gracias Miguel y muchísimas gracias a la Casa Velázquez por hacer posible esta jornada tan bonita y tan emotiva dedicada a nuestro querido Juan Carlos. Bueno, no digo nada nuevo cuando afirmo una cosa que a estas alturas me parece hasta ridículo, pero lo voy a decir, que con su mirada poliédica analizó desde distintas perspectivas el arte medieval. Como digo, no soy original, lo siento, pero en fin. Pero su mirada es que también se dirigió al arte textil, como todo lo picaba y todo lo picoteaba bien, pues encima se dedicó al arte textil. Y además, con solo seis artículos fue capaz de dar una panorámica increíble sobre el arte textil. En este caso están dispuestos del publicado en el 2021, que es el último por supuesto, hasta el publicado en el 2007. Realmente el artículo del 2007, que trata distintos aspectos sobre las huelgas de Burgos, a mí me interesa sobre todo por cómo trata esas yeserías en las cuales él ve esa representación del textil. Están en negrita los tres quizá más novedosos, pero lo cual no quiere decir que los otros tres no aporten elementos realmente increíbles, porque es que Juan Carlos siempre aportaba algo nuevo, aunque en algunos casos daba vueltas sobre un tema, como es natural. Bueno, como digo, en el de 2007 mostró cómo en el claustro de San Fernando se imitaron en yeso los entoldados a modo de un gran palio con una función ceremonial. También nos mostró en el de 2014 cómo muchas fachadas de edificios simulan en su decoración los ricos y pesados tejidos guarnecidos con pedrería, esmaltes y elementos metálicos. Entonces, tomando una nota de la crónica de don Álvaro de Luna, serían paramentos bordados y brocados enchapados. Bien, pues él veía claramente este tipo de paramentos, este tipo de telas ricas, de telas pesadas, como él las denominaba, haciendo una diferencia entre lo que podían ser unos tejidos más ligeros, los tejidos islámicos y estos otros tejidos mucho más pesados al estar guarnecidos. Él veía claramente esta cuestión y la verdad es que nos lo hacía ver, a mí me lo hacía ver claramente en edificios tan significativos como el Palacio de Cogoyudo, que estamos viendo aquí, o incluso en esa disposición a modo o bien de Seca o de Los Ángeles realmente, que podemos ver en esa torre del Castillo Nuevo, del Castillo de Manzanares el Real. Bien, pues todo esto lo complementó con un artículo que también se publicó en un libro coordinado por Francisco de Asís y por mí misma. O sea, que la verdad es que es un honor que Juan Carlos hiciera un trabajo ahí donde nos habló de las lorigas de cuero, nos habló sobre todo de cómo los cimborrios de algunos templos castellanos en torno al Valle del Duero, que tradicionalmente se han vinculado con la arquitectura del Coatú, se deben entender como una petrificación de lorigas de cuero y, por tanto, como la influencia de la arquitectura efímera en la arquitectura pétrea, con significados victoriosos de resonancias bíblicas donde se manifiesta el triunfo cristológico. Este tipo de propuestas realmente te hacen mirar la función de los tejidos y mirar los tejidos con otra perspectiva. En sus conversaciones, en las conversaciones que mantenía, pues con todos nosotros, en este caso, en las que mantenía conmigo, aunque fuera él quien me hiciese preguntas tratando de diferenciar distintos tipos de tejidos, a veces me decía, a ver, a ver, a ver, explícame lo que es, como él decía, a ver, explícame lo que es un lampar, y yo decía, pero a mí no me vengas así de pronto por medio de esta foto que te diga lo que es un lampar. Bueno, yo intentaba ahí y de golpe decía, ya, 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 y al día siguiente te veía, jo, he descubierto que esta fachada, el jo, que además era muy de él, ¿no? He descubierto que en esta fachada se ve un lampar. Y yo decía, pero ¿cómo que tú ves ahí un lampar? ¿Pero cómo es capaz de ver eso? Y entonces, se hacía, bueno, pues la verdad es que realmente tenía esa visión tan aguda, con esas gafas, como nos decía esta mañana Emilio, que realmente, pues era capaz de profundizar en cuestiones que a nosotros, que a los demás, por lo menos a mí, desde luego me cuesta muchísimo. Por tanto, él siempre te enseñaba a mirar con esas gafas, con esas otras gafas, aquello en lo que se supone que eras tú quien le podías aportar algo a él. Así es que, en fin, ese era Juan Carlos. Por eso siempre cualquier conversación con él te inducía, ¿no?, a hacerte preguntas, a intentar buscar otras nuevas formas de poder ver y de poder mirar, ¿no? De lo más sugestiva realmente son estas interpretaciones que además los ha hecho en los últimos artículos sobre las escenografías efímeras, bueno, ya lo había planteado, por supuesto, cuando habla del claustro de San Fernando en las huelgas, pero estas escenografías efímeras que están convertidas en arquitecturas permanentes, ¿no? Y en este sentido son significativos tanto el análisis de San Juan de los Reyes como la lonja de Valencia, ¿no? En ambos, en San Juan de los Reyes, por ejemplo, es de lo más evocador porque nos manda, digamos que interpreta cómo toda esta decoración de heráldica, de alguna manera simula todo lo que podían ser esos ricos y pesados tejidos que de alguna forma lo que harían era engalanar todo este espacio donde en un principio iban a estar enterrados los reyes católicos. Entonces, bueno, como digo, realmente era completamente… Es fascinante poder entender esto según él lo entendía porque te convence totalmente toda esta interpretación. Lo mismo en la lonja cuando a menudo, cuando en sus escritos comenta cómo se puede interpretar también de alguna manera con lo que podrían ser estas arquitecturas efímeras que son las propias tiendas, ¿no?, las tiendas de campaña, un aspecto sobre el que, bueno, estos días leyéndole y releyendo muchas de sus artículos, pues me ha hecho pensar en una posible, bueno, pues en una posible interpretación o un análisis, ¿no?, de todos estos espacios efímeros como pueden ser las tiendas y sobre todo también de este carácter polifuncional que está viendo él siempre, ¿no? Bien, pero hoy mi presentación realmente va a tratar sobre la funcionalidad de los textiles en la Edad Media y su capacidad, perdón, de convertir los espacios en polifuncionales y también de su significado. Y en este sentido voy a hacer una inclusión inversa a la que se ha hecho ahora porque voy a incluir al mundo cristiano que le tenemos hoy completamente fuera de juego, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas porque realmente es a partir de toda la cultura visual que nos ha quedado, no me gusta mucho el término de cultura visual, más bien de todas las ilustraciones a través de lo que son pinturas, murales, miniaturas, etcétera, pues podemos reconstruir cómo son estos espacios, cómo los espacios se convierten en polifuncionales, cómo cambia su función realmente, pues, y cómo los textiles ayudan a transformar estos espacios. Y, sobre todo, tenemos más ejemplos o los ejemplos que yo realmente he podido manejar son vinculados al mundo cristiano, más que a lo que podría ser ese mundo andalusí. Bien, lo primero que hay que valorar de un tejido y lo que, por supuesto, Juan Carlos también en sus trabajos hace constantes alusiones, pues es el valor crematístico. Este valor crematístico que está reflejado continuamente en la documentación, donde se alude a su elevado costo y cómo, de alguna manera, manifiestan, no de alguna manera, manifiestan claramente el prestigio de sus propietarios. Por eso están presentes, no solamente en la rica indumentaria, en los ricos ajuares, sino que también aparecen continuamente emparamentando, encortinando, enderezando, que son los términos que aparecen en la documentación, estancias y escenarios urbanos. En cuanto, bueno, dentro de los escenarios urbanos o dentro de la presencia de los tejidos en los exteriores, en el mundo medieval, sobre todo, bueno, generalmente lo que más representaciones tenemos es de los últimos siglos de la Edad Media, pues vemos cómo a menudo se crean escenarios, como este grandísimo escenario que se crea aquí, con este dosel, del cual podemos ver incluso las cuerdas que están haciendo que esté perfectamente tensado y sujeto para llevar a cabo un escenario tan importante como es el lugar donde aparece Santo Domingo y los inquisidores en este auto de fe de Pedro Berruguete. Pero bueno, son escenarios o a menudo son elementos textiles que emparamentan parte de un muro. No son los grandes tapices que engalanan, sobre todo, y que cubren por completo las arquitecturas a menudo dentro de lo que se… ya a partir, sobre todo, de los siglos XVI y XVII. Pero bueno, hay fragmentos excelentes que a veces están dispuestos, bueno, pues en los fondos de las representaciones y donde se ve la importancia de esos textiles, como por ejemplo, pues en ese castillo desde el cual están viendo tanto los padres de la princesa como todos los personajes que viven en el castillo, pues esa lucha de San Jorge y el dragón. No he puesto la lucha de San Jorge y el dragón, pero sí que estamos viendo precisamente ese lugar privilegiado desde el cual los reyes están presenciando esa escena, ¿no? Y la vemos entoldada y la vemos emparamentada con esos tejidos que colgaban de las balconadas. Pero todavía, como digo, bueno, pues jugamos con ese efecto en el cual aparece la arquitectura y parte de esa arquitectura está emparamentada. Como por ejemplo, pues en esta imagen ya del siglo, no, es del siglo XV, sí también, y en donde podemos ver cómo esos escenarios desde donde las damas y los caballeros están presenciando el torneo, pues aparecen también perfectamente emparamentadas y además con un elemento importante que ayuda también a entender esta importancia de los textiles como elemento de prestigio de sus deseadores, ¿no? Aparece la heráldica, perfectamente continuamente mostrada. Bueno, más esto debo la gentileza de esta imagen a mi colega y amigo Raúl Romero, que me la pasó el otro día y que me parece preciosa, ¿no? Donde aparece también este tipo de emparamentamiento en esas balconadas que se van formando o esto que es delicadísimo y además he puesto a Juan de Flandes porque era uno también de los artistas preferidos, ¿no?, de nuestro Juan Carlos. Por eso ahí vemos con esa colgadura que aparece al fondo de esta pequeña tabla que pertenecía a la colección de la reina Isabel, otra de sus grandes amores, ¿no?, con los impropedios de Cristo. Bueno, o está más conocida la de Crivelli o está otra de Giovanni Mansueti donde aparecen en esas balconadas, en este caso, textiles, más bien alfombras, perdón, son textiles, por supuesto, pero son alfombras de tipo oriental, posiblemente turcas, de aquellas que había en estos lugares que se comercializaban en toda Europa y que son muy frecuentes dentro de Italia o de otros lugares del continente. En los interiores, los tapices, una de las funciones que tienen es aportar confort. Y bueno, pues en este museo de Foteviken, en Suecia, se ha hecho una reconstrucción de cómo podía ser una de estas salas, aportando confort no solamente lo que son las pieles que están dispuestas en los asientos, sino también con esa especie de bordado que es una simulación de uno de los bordados más importantes de finales del siglo XI, como es la tela de Valleu, el bordado de Valleu. Bien, viniendonos aquí a lo que sería nuestro territorio, en las cantigas aparecen continuamente los tejidos que permiten crear estos ambientes, como podemos ver aquí en esta cantiga, donde no solamente el lugar donde aparece el rey aparece perfectamente encortinado, sino que se crea un espacio dentro de ese palacio para mostrarnos al rey rodeado de sus colaboradores, o en este caso, para crearnos un comedor, un lugar donde se celebra un banquete. Al fondo, como vemos, una cortina muy sutil, porque estos tejidos que aparecen en las cantigas, a mí me llama la atención que son todos, tienen una cierta sutilidad, son diferentes a todo esto que vamos a ver después y que a lo largo de los siglos XIV y XV, fundamentalmente, pues van a permitir de alguna manera también mostrar la riqueza, el poder de sus poseedores. En este caso, bueno, lo que permite, la riqueza de este tipo de piezas es su carácter móvil, cómo este carácter móvil les permite crear espacios alternativos en función de cuáles son el tipo de ceremonias que se van a llevar a cabo. En el caso del Apocalipsis de Angers, que actualmente se conserva en el palacio, fue una obra realizada para el palacio de Angers, a pesar de que en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, se regala perdón a la catedral. Sabemos que estos tapices no estaban siempre dispuestos, sino que solamente se ponían en momentos especiales, en momentos donde se llevaban a cabo ceremonias importantes. Y bueno, en cuanto a esta serie, bueno, a mí me es muy, me, 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 la veo perfectamente reflejada en esta, en esta miniatura de Cristín de Pizán, del libro de los hechos de armas, donde, bueno, pues se puede, se puede reflejar un poco la misma idea, donde aparece perfectamente reflejada esa cuestión. Bueno, las tapicerías que formaban, que permitían crear espacios, alcobas, lugares más íntimos, como podemos ver en la serie de la dama, la dama del unicornio, que se conserva en París, o la serie de la casa del unicornio, que se conserva en Nueva York, y que, bueno, pues realmente su museografía no responde realmente a cuál sería la forma en la que estaría dispuesta para crear esas alcobas íntimas, esos espacios diferenciados, ¿no?, dentro quizá de grandes estancias, como podemos ver aquí en esta imagen, donde, bueno, pues estos encortinados permiten crear esta estancia en una pieza, por cierto, preciosa, que es una bandeja de partos, son este tipo de bandejas que se regalaban a las parturientas, a las mujeres que habían dado a luz. Y, bueno, pues estos también, por supuesto, en salas de representación. En alguna ocasión he hablado de esta preciosa miniatura de Alfonso el Magnánimo, otro de los grandes personajes, ¿no?, a los que también sentía por él un gran afecto. Y también la sala de las batallas me es muy sugerente, del escorial, porque con estas pinturas se refleja perfectamente, con este campantojo se refleja perfectamente cómo estarían decoradas, ¿no?, estos espacios encortinados totalmente o emparamentados totalmente para, bueno, pues para dar ese fasto que engrandecía de alguna manera a los personajes. Voy a pasar deprisa porque creo que ya me estoy pasando de tiempo casi. Entonces, bueno, pues en las ricas horas del Lupe de Berri, el mes de enero nos representa al fondo esa batalla que no es más que un tapiz en el cual podemos ver en la parte superior cómo está colgado de algún cierre de Alcayatas. O realmente las crónicas de Jean Fouassat son fantásticas porque en una gran cantidad de miniaturas estamos viendo cómo para recrear, en este caso, por ejemplo, pues el gran salón donde se llevó a cabo ese gran baile de los salvajes, pues está decorado además con tapicerías de distintas características y donde en algunos casos, como por ejemplo aquí, vemos cómo donde aparece el rey, pues aparece representado o el tipo de tejido representado, el rey de Francia, es con las lises para diferenciar perfectamente a los personajes. Los tejidos, por tanto, sirven para dar entidad, para diferenciar, parecen como símbolo de prestigio. Esta es otra miniatura de otro manuscrito de las crónicas de Jean Fouassat, donde aparece igualmente el baile de los salvajes o dentro de nuestro territorio este precioso salón o comedor donde aparece, donde para enfatizar la figura de Herodes y Herodías, pues aparece también ese tejido que les da prestigio en el ámbito religioso, en el ámbito eclesiástico, siempre emparamentando los muros, este tipo de representaciones. También dentro del libro de horas de Alfonso V también aparecen las tejidos para enfatizar la figura del propio monarca o, bueno, esta miniatura fantástica donde los tejidos han recreado una capilla donde además con un pabellón en el cual aparece, en este caso, el duque. O ya para un poco ir terminando, porque me he liado más de la cuenta, como siempre, pero bueno, para ir terminando, decir cómo incluso los tejidos permitían crear estos espacios acotados y que además restringían de una manera clara el acceso del público. Se puede ver muy bien en esta miniatura de Jean Fouassat, donde solamente son unos cuantos los que pueden presenciar de una manera clara y directa el acto de la donación de la espada, mientras que el resto realmente están detrás de los cortinajes, están detrás de las cortinas, están detrás del escenario, mejor dicho. Y, por tanto, bueno, pues vemos como siempre este sentido, estos acotamientos, pues son fundamentales para subdividir estos espacios. Y, por tanto, sí, Juan Carlos nos hablaba continuamente de la presencia de los textiles en las fachadas. Vemos que los textiles, por supuesto, son fundamentales en todos los sitios y su valor camaleónico favoreció la transformación de los espacios acorde a ceremonias que permitían que los significados se reforzasen en función de las audiencias. Bueno, hay muchas cosas más que decir, pero bueno, ya se dirán en otro momento. Muchas gracias.